Hola amigos, ¿qué tal? Soy Kili, estamos jugando de nuevo Ah, se me da todo ahí, hoy tengo acá el computador Bluetooth porque hace muchísima calor y lo que ha comido pues me hace poco, sudo mucho Bueno, estamos al día 6, son las 2 de la mañana vamos a organizar un poquito y vamos, creo que vamos a ir ya preparando lo que sería la mini horda, o la mini anti horda, ¿vale? vamos a ir ya preparando sí o sí, porque... así que, cuando sea de día hay que pillar madera, mira aquí un montón de madera, bueno, un montón de árboles vamos a tratar todo y obviamente vamos a volver a cultivar nuevos árboles así que nos vemos cuando sea de día y bueno, no me acordaba que íbamos a fabricar la mesa de trabajo no me acordaba que íbamos a fabricarla pero me falta... ah, no podía aún ah, sí, puedo callar, claro me falta madera, clavo tengo de sobra me falta cinta de embalar cinta de embalar, tengo 3 pero puedo fabricar más, supuestamente ahí tengo un pegamento ahí tengo un pegamento afuera de un zambi no, hay un montón ahí está, eh ni caso no puedo subir aquí arriba lo he dicho, eh... un pegamento júrate, no le caña a eso, eh creo que tengo un pequeño delay auditivo con el bluetooth tengo un pequeño delay auditivo creo que voy a ponerme los otros cascos sí, venga, me lo... me cambio mucho mejor ahora ahora sí está, mucho mejor vale, está ahí hay más creo que había alguna mini horda de esas que se van... sí, alguna mini horda lo que hay por aquí sí hay más de uno una mini horda de esas tengo que poner esto para poder atacar por todos lados no me lo pondré me gusta poner siempre la base rodeada como una pisa de... de... de balcones de tarima para poder asomarme lo voy a golpear dijo su madre ah, hostia no tengo ni de munición nada de munición venga, aquí aún venga, aquí aún va, creo que están aquí golpeando hay... hay bastante, eh no veo una mierda pues no puedo hacer nada ya está, vamos a pasar de ellos ahora cuando se cae de día vamos a hacer pegamento venga vamos a hacer pegamento vamos a pasar de ellos traigan yo ahí a su bola que hagan lo que quieran vamos a hacer pegamento que no hace falta para hacer cinta de embalar vale como tengo sed vamos con ese insentido ahora hay que coger agua potable para hacer pegamento venga, vamos a ir para abajo se ha muerto venga, ya te ayudo yo, hombre se muere se muere, se muere, se muere se muere, no se muere ya sí córrete ya se ha muerto vale pegamos rápidamente hacia la mesa de trabajo, chicos que no hace falta venga mesa de trabajo recetas sin deembalar venga hacemos tres mesa de trabajo vaya hombre son cinco no, tengo el banco tengo, tengo, tengo madera vamos a ir a por madera, chicos los árboles que tengan entre medio de ozón y no los ves ya que hay uno sabe está haciendo el tonto vale vamos a coger madera LOL se puede desmontar esto y todo que bueno joder uff mami ya que estoy lo que monto mira ya puedo fabricarla vale mientras se fabrica vamos a seguir cogiendo la madera que podamos y obviamente coger también porque no va a ser falta todo lo que cojamos no va a ser falta ya vamos a ser un anti-horda espero que chulo uff se va a levantar y todo joder macho joder ¿en serio? el hitbota un poco raro o es cosa mía otro puntazo sería encontrar en un drop en una caja de suministro me ha pasado encontrarme 500 bloques de madera creo que ya no encontramos 500 bloques de hormigón o yo lo estoy flipando el control de 500 bloques de madera ayuda bastante o de piedra porque directamente las pones y ya está aunque me gusta usar siempre madera primero por si me equivoco es más fácil borrar quitar la madera que quitar los bloques de piedra porque hay que picarlo a no ser que use primero cimiento o estructura para ir viendo como lo va colocando venga piedra lo cojo todo vamos subiendo de level que hemos subido antes vale podemos ir subiendo más agilidad medio cabeza de membrana con arma corta cuchillo y arcos vale armadura ligera con la armadura y parte de los botines nada dentro de la sombra ataque corto hago más daño con los ataques agilosos el de la sombra el de la sombra vale es que no sé corte profundo no puedo subirlo más pistolas pues mira sí porque ya os digo como voy a ir a pistola me lo subo mira tengo dos tengo un pa' poner otro un poquito más de agilidad venga me subió de herramientas de salvamento pero como no encuentro muchas pero bueno vamos que aunque así vamos bien no me no me quejo vamos bien vamos bien vamos bien día 6 aún no es día 7 tenemos dos días para preparar la anterior la anterior va a ser muy básico vale va a ser muy sencillito va a ser muy básico para empezar no voy a ser nada de otro mundo pero obviamente hay que hacerlo hay que hacerlo no voy a comer aún nada joder tengo en la una obra una una construcción no es como un armacén luego veremos aquí qué da venga vamos para la base que ya se va a ser la mesa vamos para la base mira ahí hay por eso también eso no me no me acordaba para comer quedamos en comida mira aquí tengo piedra perfecto puedo cavar me va a ser parte de la arcilla para poder hacer adoquines guay ¿y esto se puede quitar? no ahí entro un zombie vamos 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 se va a cerrar el juego LOL ya estoy menos mal que no se autoguarda sino que mierda pero no sé uy uy y no puedo subir por aquí ahora uy que paranoia bueno pues ya está vale sigue aquí aquí el zombie este es el que no vale 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 bueno voy para adentro vale vamos a poner la mesa de trabajo que estará por aquí aquí está joder más susto a ti cuando pueda traer mesa de trabajo a ver donde la pongo que no ocupe mucho aquí voy a poner vale menos más menos más menos más menos más mesa de trabajo mesa de trabajo que podemos construir a lo que ir a ser más rápido vale lo que uso de esto es todo vale 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 perfecto el cuchillo aún no puedo hacerlo ah si puedo ser cuchillo de caza pero nivel 1 bueno que remedio nivel 1 eh veamos herramientas debería ser nivel 2 supuestamente aquí no sé no sé si cuesta menos bueno se fabrica más rápido que se lo hago a mano vale hostia vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar lo de el recogedor de rocío ah mira mira mi hombre pone varios y ahí tienes agua para siempre absolutamente creo que la antiorda la vamos a poner aquí aquí ahora mismo vale así que esto va equitado lo puedo desmontar sí bueno pues lo voy a desmontar y voy a ver como hago la antiorda no lo voy a hacer ahora seguramente lo haga entre hoy entre el día 6 y el día 7 no tengo prisa porque la verdad es que se hace en un segundo la antiorda va a ser muy básico eso sí de madera no va a ser ni alto vino me voy a sacar 100 bloques de construcción vale porque lo que tengo son gadoquines lo que tengo son gadoquines sí lo que me dieron fueron gadoquines no fueron bloques gadoquines veis gadoquines porque aquí hay un drop ¿verdad? mira hay un drop vale hay un drop y ya mismo caerá el otro drop que iremos por esos dos drops haremos la otra misión para ganar más puntitos de misión voy a comer algo por cierto y a buscar más libros no hace falta buscar libros si encontrarás una biblioteca es que eso es lo malo si tuvimos una ciudad pues tenemos biblioteca hay cosas de esas pero no y agua tampoco voy a comprar una cosa mira esto es agua esto es agua vamos a entrar vamos a fabricar una cosa ¿dónde está? un balde era con B un balde aquí pide vamos a probar una cosa coño me he equivocado leche venga pues prueba cosilla vale la de inglesa no sé si repararla o fábricame otra porque ¿qué pedía la de inglesa? ya se me ha olvidado el balde de aquí yo también venga se pedía 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 cuando tenga la barrena que gana tener la barrena eso aún queda pieza mecánica y reforzada y y y epa y y y oye puedo recelarlo y y y y y estoy pensando y y y y aquí de reparación pide uno y uno bueno a ver sería barato fabricar kit de reparación no vamos a engañar puño pues ya está eh tengo eso ahí esto voy a dejarlo aquí vale esto aquí esto aquí aquí me falta ah vale vamos a ir a la piscina esa que estará para allá a ver qué cojones y a ver si el bar a ver si podemos llenar el bar de agua ah está listo de aquí de del hotel este pues ya está y si me llueve jude vale ya sé lo que es esto puf esto es peligroso bueno esto es grande eh ah no está aquí ahí a la vista a la piscina coño puto vamos a subir el cabrón joder pongo bien tomenanado eh ya vendría a limpiar esto ahora mismo no me no me hace falta mira un perro un perro uff mami al perro lo que le he hecho eh buena esa que ha desaparecido mira que los perros son muy hijos de puta un perro ya hay un oso mami al perro lo es bueno la otra la otra la he vuelo a utilizar a la otra le he pegado tan navajazo que la he vuelo a utilizar increíble el perro de la navaja la he vuelo a utilizar qué palabra botaliza ya me sale vamos a ver esto lo vendo y mira fue avanzado cien mil quinientos lincenna nada vamos a vamos a hacer una misión esa para pillar drop interesante a ver si no cae alguna herramienta y malibrito y ya vamos y el drop el drop cae a la a la 12 creo que era ya ya creo que el drop ya ha caído y lejos no 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 me ha parecido hoy caer el drop o no voy hoy pasar el avión ahora 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 mamma mía bueno de los suerte jupé macho en fin vamos a la misión esa aquí es que es la casa esa mira mola la casa esta eh no la casa esta el ataque poderoso de la piedra es ralentizan a los amigos es ralentizan a los amigos eh vale la casa es y se entra por ahí bueno se entra por aquí bueno chicos eh ya sabéis voy a hacer un recorrido rápido para ir al final y coger todo el drop posible lo que sea interesante y luego ya cuando esté para el final vais a ver lo que me da y luego vamos a volver lo vamos a resaltar y vamos a volver a hacerla así que pego el corte para no chuparlo todo porque si no va a durar dos o cuatro horas LOL mirándonos un poquito esto que cabrón eh no ah que va por la cuerda cágate mariflores mamma mía ah una cosa me encanta desmontar la cama ¿por qué? porque dan muelles y los muelles valen luego para fabricar maquinaria los muelles no van a ser mucho más falta los muelles uff ni imagináis para desmontar cama me encanta desmontar cama un quemado bueno no soy una mierda eh en serio no soy una mierda tío cago en la hostia sí aquí hay gente que va me muero porque le han cambiado sonido a los zombies y el primer botín vale primer botín que hay mejor habilidades de fabricación de herramientas de recolección y ya puedo fabricar herramientas de piedra de calidad 3 bueno me gustan más fabricadas de metal pero bueno es normal no sube más de nivel eso comida esto va a dar venga ¿por qué hay alguien? uh ma botín ma botín mamia la navaja tío como parte ¿ha entrado? ¿oí? 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 soy así porque cae una horda creo vaya a ver vaya a ver ¿están por ahí? qué pringao qué pringao voy a atar me van a pillar en braga voy a tirar las puertas me van a pillar en braga seguro oh mira que ven esto tengo una mejor yo peor vale esto me como ya que estoy rompe hierro no mira 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 ostia lol mamma mia y hay más sabéis esto una 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 mini una que ese pues siempre que mini ordilla a veces uno como que tiene más como el más cabroncillo como el jefecillo suele soldad drop a ver y aquí lo que ha pasado ya ves tú vestí vas te digo vamos le digo vamos a tirar esto vamos a tirar también esto vamos a seguir ah por cierto dato importante para quien vea esto algún día de mi vida y de vuestra vida si entré en una casa y esto os da drop y esto os da drop o la cafetera os da drop que la acabo de romper o la nevera recordad que cada siete días cada siete días se reinician las cajas es decir si yo vengo aquí pasados siete días esta caja tiene tiene loot si yo vengo aquí pasados siete días esta caja tiene loot cada siete días se reinicia vale no es que cada siete días yo estoy un día y vuelvo no cuando yo cojo esto a los siete días esto se reinicia vale no es que no es así que cada lunes se reinicia no no hay un wipe no cada siete días se wipean los objetos que hayan looteado que hay en cuenta mira esto que guay hombre mamma mía y ya está ya lo hemos hecho vamos a entrar vamos a empezar a la misión vamos a entrar y vamos a volverlo a lootear lo bueno de reiniciarlo va a ser esto veis que no hay nada venga vamos a reiniciar en el punto de interés eh bueno en la casa hasta el coche lo voy a reiniciar tened cuidado por si usáis usáis algún contenedor de aquí para guardar cosas porque os lo puede joder si reiniciáis se reinicia todo vale así imaginaos que tenéis que estéis petados de cosas y aquí hay un contenedor por ejemplo la basura mismo vale y queréis meter aquí cosas si reiniciáis aquí se borra todo así que tenéis cuidado le doy otro coche tendría puesto que se panee un vehículo y esto se mantiene veis se ha llenado vale vamos para adentro esto es un puntazo muy bueno mira la tonta la espera hombre ha salido juguetona veis esto antes había salido como una mesita de noche que ya estaba abierta pues ahora tenemos una mesita de noche que podemos lutearlo por eso el juego tiene como el juego tiene puentos que aquí tiene que mira como que tiene que haber ahí algo un mueble pero no tiene pero el panee es un mueble abierto si te has dañado o un mueble cerrado con algo dentro por eso es bueno revisarlo todo siempre nunca se sabe lo que te pueda tocar ves esto antes estaba cerrado y ahora está abierto es así antes el zombie era una una zombie de esa mujer con poca ropa y ahora es un tío que viene de beber cerveza también es muy bueno lo cierto también lo bueno de montar caja o caja cama es que te van a dar siempre lo mismo metal muelles tubos y tela es decir que si tienes X espacio alimentario nunca te vas a llenar más de eso mira veis antes no había antes había una tendría vacía y ahora llena y si me encontré libraco mamma mia mamma mia no hay que te diga ya está suerte suerte es así esto de metal o tubería esto de metal lo bueno de montar de montar cama que da pilla mucho hostias esto es importante el ácido es uno de los componentes más jodidos de pillar y más de que más farra no va a hacer entonces si queremos fabricar lo que es ruedas y otra cosilla ya veréis ya veréis como el plomo no lo quiero ahora mismo el plomo para nada la grasa animal no hay poquita de espacio nada el latón tampoco lo quiero ahora mismo el latón lo copio un montón vale nuevo level nuevo level de habilidad una creo que vamos subiendo algo no sé qué subir la verdad una de carga me hace falta subir fuerza pero me hace falta minero así que fuerza tengo seguro sí o sí voy a alta fuerza aquí no hace falta fuerza para poder subir lo de lo de la herramienta otra olla otra olla nada hueso nada porque el hueso pilló un montón eso sí nada nada vamos a abrir esto a ver qué hay comida comida aunque es una pena beberme de agua pero voy a beberme un poquitín venga vale listo 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 pero ya no la rompo porque si vuelvo a venir más adelante la cafetera tendrá algo tendrá lo que sea o café o café o agua o coño que esto se abre se ve ni polla o grano de café estoy cargadísimo tío voy a tirar las piedras nos vamos a usar esto para repararlo reparar reparar porque la piedra no la quiero tirar esto lo tiro el maíz lo tiro y esto lo tiro venga que están afuera venga está aquí creo que me ha de uno ¿no? toma ya vámonos pues esto se denuncia muy rápido porque como estoy acostumbrado porque estuvimos jugando un servidor que hicimos a un amigo y claro pusimos que duraba que el día durara por lo menos creo que era seis horas pero no se pasara muy rápido aunque así se pasaba claro se me pasara volando esto joder mamma mía mamma mía se me pasa volando increíble hostia mi primer golem ven ven me ha trolleado el cabrón me ha trolleado el cabrón madre mía me ha trolleado a mi tío cuando llegue abro esto para ver lo que nos da que por cierto se pasa ya de noche se pasa ya de noche era a las nueve o a las diez siempre se me olvida a las diez ahora mi pregunta es ¿podré coger el bol de agua y meterlo en el fuego en revir el agua y fabricar agua? y si es así ¿cuánta agua me durará? preguntas del primer mundo o segundo tercer mundo no sé vale vamos a ver lo que nos da la mierda vamos a hacer primero uve veamos mejora la habilidad de fabricación de herramientas de salvamento guay encima dos guay mejora la habilidad de fabricación de arma corta pistola como vaya revolver de tubería nivel 3 bueno mejora la habilidad de fabricación de rifle de asalto no es que vaya pero bueno ahí está vamos a probarlo del agua a ver que polla es esto si yo pongo aquí el agua vale entonces el bol pero esto es una gilipolle se puede verter agua en una estructura cerrada con un agujero en la tierra para almacenarla y con que sentido si no puedo no puedo estrazarla para beberla es raro las 10 las 10 del día 7 no se si la tormenta no se si los rayos que se oyen es del día 7 no creo porque suelen salir al día siguiente ahora mismo es día 6 pues no se si los rayos porque es día 6 como digo porque hay tormenta o porque ya se está presionando el día 7 y lo han puesto ya está subiendo está subiendo vale la tormenta digo coño como como se pasan ya con esto ¿no? vale fuego pero en serio la gilipolle es más grande la gilipolle es más grande y la cosa más estúpida que han hecho en el juego es haber quitado los fracos de cristal es si me bebo un fraco de cristal con agua y no me genera tu fraco de cristal para poder llenarlo de agua loco si no cabrones y eso otra ahora me bebo una comida enlatada y no me genera una yata para poder reciclarla loco si no puto cabrones me estoy obligando a hacer esto sinceramente pero bueno va a ser la vida coño el nivel 5 pero aún así no va a ser mejor que el que tengo no no puede ser lo mejor mira el nivel 3 me callo porque si si va a ser mejor que lo que tengo ya obviamente hostia un ciervo me lo mato ¿podré matarlo? queda así ¿podré? 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 ¿dónde está? esto y esto ¿dónde está el cabrón? queda abajo que pesado tío si lo viera si hubiera alguna forma así había una forma con piedra ¿para qué no tengo piedra a la mano? espérate espérate vamos a una cosa vamos a una cosa chicos ahora piedra 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 se ve que podré para atrás el fábino supuestamente supuestamente era así mira 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 LOL hay más de uno ¿qué cabrón? ¡hierda mía ¡uy! ¡qué cabrón! uff bueno pues ya está se acabó la tontería ¡questa! ¡questa! Mamma mía, chicos Mamma mía Pero diga Lo que no me pase Tengo por aquí Venda, 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 venda Sí, venda Y para lo que me hace falta, mirad Cuando no sabéis cómo se hace algo Si cómo podéis quitar algún estado o el estado que no hay Trauma Anasgásico Y anasgásico tengo por aquí Vitaminas Anasgásico Venga Elitocalipto Bueno, chicos, lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Porque lo que se viene chido En el siguiente vídeo Vamos a ir Vamos a limpiar esto ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Está comiendo! Estamos coño al ciervo, el cabrón ¡Qué hijo de puta! Nunca lo sabía Nunca lo he hecho Nunca había dejado un ciervo muerto en mitad del ¡Hostia! ¡Qué bueno! Chicos, lo he dicho Me está flipando la serie Pasote Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Ya sabéis, un fuerte like Suscribiros si no estáis suscritos Y dejadme un comentario sobre lo que ha pedido el vídeo Y vuestros consejos y recomendaciones Así que hasta el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Te ¡Chau! ¡Te chau! Gracias por ver el video.